Todavía no descartás, pero tampoco asegurás que sigas compitiendo en caso de que Borra Berri te gane. Te lo pregunto porque la relación entre ustedes claramente no pasa por su mejor momento. De hecho hace unos días en una entrevista con Suena Tremendo, Borra Berri fue bastante explícito al respecto. Vamos a escuchar lo que decía. Amado tiene esas cosas que, yo te digo la verdad, cuando uno se encuentra con gente así, Amado ha sido de las peores personas que me tocó encontrarme en la política. Porque es alguien como que le cuesta mucho la palabra. ¿Qué opinás sobre esos comentarios que fue largando Borra Berri en esa entrevista? Mirá, la tentación siempre es grande, ¿no? Cuando te dicen cosas así, pero a mí me parece que justamente pensando en el camino que estamos recorriendo y que tiene como final, como objetivo final liderar el Partido Colorado, sería un error entrar en contestarle a Borra Berri en el mismo tono. Es decir, a mí me da pena que Pedro encare, digamos, este camino. Mis diferencias son muy fuertes, sí, muy fuertes, y no tienen tregua desde el punto de vista político-ideológico por responsabilidades en la conducción partidaria, en la conducción sectorial, pero no son personales. Y acá él, digamos, ingresa en un terreno que yo no he ingresado, y que bien podría ingresar, y que podría escribir dos o tres bestsellers, pero no voy a ingresar en ese terreno. Porque además Pedro, Borra Berri, lamentablemente... La amenaza de los bestsellers es real, ¿no? No, no, no. Lo digo como un dato objetivo de la realidad, en el cual él apela a medias verdades para tratar de desprestigiar o generar cierto, no sé, efecto de duda. Bueno, los procesos políticos fueron tan claros. Los episodios que Borra Berri aludía eran básicamente dos. El primero refería a la noche o a la mañana siguiente de las elecciones nacionales, cuando el Partido Colorado pierde, y se da la discusión, o él plantea la discusión, de si ir o no a saludar a la calle POU y apoyarlo en ese momento de cara al balotage. Él lo que planteó fue que consultó a todos los dirigentes y que vos le planteaste que si bien te hacía ruido ir y que fuera a saludar a la calle POU, él era el candidato y que lo ibas a apoyar. Y que al día siguiente se desayunó cuando prendió la televisión contigo, criticándolo públicamente por haber tenido esa actitud. Primero, en esa reunión había varias personas, había como 14, 15 personas. La única persona que dijo que no le parecía, que le hacía ruido, era yo. O sea, que es muy fácil decodificar. Incluso me acuerdo que antes que yo hablara, pasó tiempo, pero me acuerdo que antes que yo hablara habló Luis Antonio Hierro, habló Julio María Sanguinetti diciendo que sí, y yo fui para variar la voz que dijo, no, yo no me parece, me hace ruido, etcétera. Lo que a mí sí me parecía correcto, y lo dije en ese momento, es que él había sido el candidato y podía perfectamente decir lo que dijo cinco años antes, cuando en el discurso que hizo en la convención del partido, esa noche de la elección, dijo que él iba a votar a la calle Herrera y que después el Comité Ejecutivo Nacional iba a decir lo que fuera a decidir unos días después. Eso me parecía perfecto, fue el candidato, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, y eso yo fui muy claro. Como también, digamos, no creo que haya razón en sustentar de que yo no tenga el derecho al otro día de la elección, después de haber visto a mi candidato a presidente, haberse subido al estrado del candidato a presidente del Partido Nacional y de la fórmula, que haya estado en una situación bastante patética, arriba del escenario, agitando la bandera del Uruguay, en una escena realmente de las escenas más tristes de la historia de la política uruguaya. Que yo como Colorado, recién dolido por lo que había sido la performancia electoral en mi partido, ante una pregunta no diga de que no me representó, de que no me sentí representado, y no diga todas estas cosas que estoy diciendo. Como también, no es nada menor, porque no es nada menor, que se había filtrado, y todo el mundo sabía que Bordaberga había llegado al acto y le había comentado, creo que a Silveira, que vengo acá para poder hacer mierda a Tabaré Vázquez. Que fue explícito, que lo supo todo el mundo, y yo, digamos, ¿cómo no voy a decir, si me preguntan, pero si no me preguntan también, de que eso a mí no me representa en la política? O sea, ¿no me representa esa forma de encargar la política? Que es un poco lo que está pasando conmigo, con él, ¿no? Que es, si pensás distinto, sos traidor, si planteás, digamos, ideas diferentes, incluso muchas veces a mí me pasó que planteándoselas de frente, igual, digamos, el pensar distinto es igual a ser traidor, es igual a, por ejemplo, lo que él plantea respecto al voto de la Convención Nacional, ¿no? Y respecto a la concertación. Bueno, ese era el otro capítulo que él... Claro, o sea, fíjense, fíjense, este, lo, 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 lo... Y lo digo con naturalidad, porque hay que decirlo, lo mala leche que es en plantear lo que plantea, porque fíjense de que yo di la batalla contra la concertación en cuanto micrófono hubo, en cuanto medio hubo, estuve acá con ustedes, con Emiliano en aquel momento, en todos los lugares que pude, no solo ahí, no solo en los medios de comunicación, sino en la interna de Vamos Uruguay y en la Convención Nacional del Partido Colorado. Me tocó perder, y como somos leales, y sabemos de lealtad, y pertenecemos a un sector, cuando el sector decidió, bueno, esto tiene que ser una cosa que tiene que ser una expresión corporativa del sector que decidió en aquella asamblea de Casa de Galicia, por mayoría muy notoria, acompañar la concertación. Y bueno, sí, obviamente, después al final del proceso, voté por disciplina sectorial la concertación. Ahora, no se puede usar con muy mala fe ese gesto, digamos, de lealtad justamente, que muchas veces se reclama y claramente no entiende lo que es, como una picardía política para tratar de embarrar la cancha.